Hola que tal como están, aloe vera o sábila te hidrata en la piel de cuero cabelludo, es un tratamiento natural y efectivo para la caspa y seborrea. Vamos a utilizar dos cucharitas de aceite de oliva, la pulpa de un trozo de sábila, vamos a triturar la sábila y a mezclar el aceite de oliva. Esta crema la aplicamos y dejamos 10 minutos o toda la noche y enjuagamos, esto te da brillo y te hidrata la piel. De igual manera partimos el trozo de sábila y aplicamos directamente y esto te disminuye la caída del cabello y te da brillo, te deja un cabello muy hermoso.